Gracias, señores. Muchas gracias. Gracias por estar esta noche aquí conmigo. Yo me llamo, ustedes lo saben, Carlos Perciavale. No tengo nada que ver con Andrés Perciavale. Es una confusión muy triste que he arrastrado durante años. Y en esta, mi noche de gloria y de triunfo, yo quisiera traer aquí a un colega con el que he trabajado durante años, un extra del mundo del espectáculo, un actor ignoto, un secundón eterno en mi vida de actor, pero a quien quiero igual como si fuera un ser humano. Quiero pedir que se sacrifiquen y aplaudan a este colega mío llamado Antonio Gazaya. Gracias. Gracias, Carlitos. Gracias, señores. Antonio, querido, qué emoción tan grande tenerte esta noche aquí conmigo. Vos sabés que yo no podía faltar esta noche de gloria para vos, como no he faltado nunca, a todos los homenajes que vos te organizás una vez cada 15 días, Carlos. Gracias, Antonio. Antonio, vos te acordás de nuestros comienzos. Me acuerdo. En aquella obra, Help Valentino. ¿Cómo olvidarme? De recuerdos. Desde el Valentino hemos sido tú y yo, los dos grandes amigos en las malas rachas y en tiempos de gacha. Nunca nos hemos creído el cuento de la amistad. ¿Quién sino un buen amigo te dirá la horrible verdad? Es cierto, Antonio. ¿Quién sino un amigo que te quiere te va a decir la verdad en la cara? ¿Sabés por qué vos no triunfaste, Antonio? No, vos sabés que yo a veces me pregunto de dónde vengo, a dónde voy, pero el destino de cada uno está escrito en el Corán, Carlitos. ¿Qué querés? Yo justamente leí el Corán, Antonio. ¿Lo leíste? Sí. ¿Qué versión? ¿Astran Amarín? No, Ángela Groba. Ah. Ahí dice, Antonio tiene condiciones, pero no triunfa por culpa de su pelo. Vos siempre tuviste una mota inmunda, tipo carancho, ¿viste? Un lumumba look que nunca se usó, Antonio. Te da un aspecto muy como de pobre, como de sucio. A la gente no le gusta, le choca, ¿entendés? Así que yo tengo mota, ¿eh? Sí, inmunda. ¿Vos sos el rey de la virulana? Oíme. El cordero de Dios color caca, además. ¿Cómo color caca? Esto es natural. Ah, pero vos naciste con el pelo color caca natural, no te puedo creer. No, querido, caca natural de L'Oréal número 27. Ah, la nueva línea sorete de L'Oréal la conozco. No importa, Antonio. A pesar de todo, entre vos y yo, nunca hubieron ceros, ¿no es cierto? No, que va a haber. Nunca nos tuvimos ceros, enano. Ridículo. Palenclan. Margarita. Nos arrancamos el pelo. No, sueldo y papel, vestar y papel. No, yo no puedo engañarte. No. Actor no serás. Sí. Y aunque te agarres tras ver a lesón en necas callar. Ahí tenés razón, ¿ves? Si me agarra nené seguro que no voy a llegar a nada, ¿eh? No seas resentido. Nené es una gran amiga, por Dios. Yo no lo dudo. Y me estuvo siguiendo todo el año para darme un papelito. ¿Y qué pasó? No me pudo alcanzar. Y bueno, Antonio, mira, no importa. A mi lado, trabajo nunca te va a faltar porque vos y yo somos inseparables y lo sabés. ¿No es cierto? Lo sé, Carlos. Somos inseparables como las legrán y lo que nos tiene unidos en nuestra horrible maldad. No es maldad, ¿por qué? No, qué maldad. ¿Quién sino un verdadero amigo te va a decir la verdad en la cara, eh? Naides. ¿Quién sino un mal amigo, un gran resentido, enano podrido? No, qué tipo jodido que sos. Él sino un buen amigo, no se callará y te gritará. Da la gran verdad, sin nada.